Ponche Herrera niega haber pedido millones de dólares para regresar a RBD. Luego de que circulara la noticia de que Ponche Herrera había exigido 10 millones de dólares para sumarse al reencuentro de RBD, el actor reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que para él el dinero no lo es todo. Este martes la revista TV Notas publicó que Alfonso Herrera fue el único integrante de RBD que no aceptó estar en el tan esperado reencuentro, porque desde el principio pidió una gran suma de dinero y que de no recibir el pago su respuesta sería un contundente no. No obstante, a través de su cuenta de Twitter el actor desmintió dicha información y llamó desagradable a la revista, pues señaló que sus decisiones profesionales no son motivadas por cuanto pueda ganar. Asimismo negó que haber sido parte de RBD no lo hiciera sentir orgulloso, por el contrario, hizo hincapié en que está agradecido con Rebelde por lo que ha significado en su carrera. Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente. El dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Aunado a ello, deseo nuevamente éxito a los demás integrantes de RBD, Anaí, Cristian Chávez, Christopher Uckerman y Dulce María, en los proyectos que han derivado de Rebelde, y agradeció por el apoyo que le han brindado. Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde, de la misma forma que mis compañeros me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente. Se lee en su mensaje. Para finalizar, el protagonista del baile de los 41 externó que con Rebelde aprendió que debe perseguir sus sueños, algo que sigue aplicando día con día y que es una de las cosas que le han motivado a continuar con los proyectos en los que está trabajando actualmente. Por su parte, RBD también lanzó un comunicado con el que pidió que no se difundiera la desinformación que TV Notas publicó en su revista acerca de su regreso. Esto fue Derramando el Chisme